hola cómo están bienvenidos sean a un vídeo más de el canal el día de hoy amigos tenemos esta información del ámbito internacional justamente llega desde el país de los estados unidos donde se acaba de mencionar lo siguiente qué va a suceder el día 4 de julio del año 2021 lo que va a suceder amigos según las autoridades han mencionado que en los eeuu el día 4 de julio será una celebración a la libertad y a la soberanía del país por eso las grandes ciudades realizarán espectáculos con fuegos artificiales que atraen a millones de personas frente a los ríos puentes u otros destinos turísticos asimismo también se menciona que los estadounidenses suelen gastar más de siete millones de dólares en comida para esta fecha con platillos tradicionales como los hot dogs cerveza y barbacoas en casa además consumen el salmón alimento tradicional ya que era un producto muy abundante en nueva inglaterra massachusetts de esta manera se encuentra en las mesas cada 4 de julio desde las primeras celebraciones es así amigos entonces que los historiadores mencionan que el día 4 de julio se conmemora la independencia de las 13 colonias británicas aunque la declaración no se firmó en esa fecha de acuerdo con el historiador david mcoy fue el 2 de julio pero fue el 4 de julio de 1776 en que se adoptó por unanimidad y se anunció oficialmente la separación de las colonias de gran bretaña es así amigos entonces que los estadounidenses mencionan porque es importante el 4 de julio en estados unidos porque se trata de la celebración de independencia ya que para ese entonces las colonias ya no querían ser gobernadas por gran bretaña y querían convertirse en un país independiente la declaración de la independencia redactada por tomás jefferson estableció que todas las personas eran iguales y tenían los mismos derechos la firma de este documento marca un antes y un después en historia estadounidense ya que desde entonces nace la nación justo como lo conocemos hoy en día como se celebra el 4 de julio en eeuu según lo que mencionan los historiadores esta celebración nacional se festeja principalmente con eventos y desfiles organizados por asociaciones gubernamentales o independientes además las familias organizan picnic parrilladas y juegos familiares en sus casas el 4 de julio no puede faltar la pirotecnia costumbre que se remonta a 1777 en filadelfia donde se organizó un evento con 13 fuegos artificiales en honor a las tres colonias y desde entonces se mantuvo la tradición es así entonces amigos que en el caso de los eeuu este 4 de julio será una celebración como mencionan las autoridades a la libertad y a la soberanía de el país bueno amigos estaremos informando más en los próximos vídeos cuídense bastante nos vemos